Señor M. Rajoy, ¿le ha sorprendido a usted que Ricardo Costa, que fue secretario general del Partido Popular en Valencia, haya afirmado en sede judicial que el Partido Popular se financia con dinero negro? Yo respeto y lo haré siempre la manera que cada uno elija para defenderse ante los tribunales cuando se le acusa y respeto y respetaré siempre las resoluciones judiciales. Y no sería bueno que usted se sumara a asumir estos principios tan democráticos. Es que todo su partido está sentado como persona jurídica en el banquillo de los acusados, acusado de corrupción. Y su nombre, M. Rajoy, aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos en negro. Resulta que en España hay titiriteros, raperos y tuiteros que son juzgados y condenados, pero gentuza como el señor Camps sigue paseando con su coche de lujo por Valencia, cobrando un sueldo público y con secretaria y coche oficial que pagan los ciudadanos españoles. Ustedes, señor Rajoy, no luchan contra la corrupción. Ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban. Pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque si los delitos de corrupción no prescribieran, algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel. Se interesa por un tema que se ha producido hace más de diez años, que está hoy en los tribunales, en el que están inmersos personas que ya no están en la vida pública, usted mismo. Tiene perfecto derecho a hacer política como lo perezca mejor. Jamás se interesa por los temas que hoy en día están preocupando los españoles. Yo celebro que no hablemos aquí ni de economía ni de empleo, porque tengo que entender que eso supone que aprueba usted la política económica que lleva a cabo mi gobierno. Y en cuanto a las medidas que nos ha planteado en materia de corrupción, solo conocemos uno. Se nombra a sí mismo juez instructor, fiscal, tribunal, sentenciador. Ha dejado usted muy corto al señor Torquemada, señor Iglesias.